Tienes que dar risa ahora, tío. Tienes que dar risa ahora, tío. Ahí va, ahí va, ahí va. Me he subido la Q, mira. Tienen ese real maricona. Hostia, 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 hostia. ¿Lo pillas? ¡Uh! ¡Uh! Joder, me la llevo yo. No, no, no te lo llevabas yo creo, Albert. No, 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 bueno, le he dado con básico más, pero igual. No, 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 pero quiero decir, le has dado un básico, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Le has dado otro? No lo he visto, tío. Sí, iba a salir. Tenía esto, pero... Yo, yo creía que no le he dado, por eso no... No, o sea, es que además que te lo llevé. Tú pasas un poco ya, digamos, Juan, vas a haber sido pello. No, 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 no. El pillo a un Doran, por eso. La clave ha sido que Miguel ha llegado tarde, sí. Necesito, necesito ayuda. Sí, sí, voy yo, voy yo. Ve todo a farmear, ve todo a farmear. Ve todo a farmear, ve todo a farmear. Mucho más no necesitas vida, eso, eso. Sí, sí, te ayudo, te ayudo. Pero si no te haces la S. Sácalo, me voy a ver si va a estar el Blikhan ahí. Me he cogido la Q para... Para coger a Dari. Gracias. Ya estoy aquí. Hostia, Blikhan el gigante de hierro, eh. Me encanta jugar pasivo ya que tú juegas pasivo. No, 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 no. No hay que poner ni la cara todavía Hay un guarda aquí Ya no Como no eres ya ni el 3 Porque el general está bien ¿Ves? Estoy yendo, Miguel ¿Tienes stun? ¡Métale un stun! Eso no me ha dado ¿No lo has visto? Es que está detrás de nosotros Vale, pues no Es que no me subió el escudo porque quería meter daño No, no, no Que estaba detrás de nosotros Yo seguro ¿Qué te ha parecido el gun? Sí, ven, ven Hay una moonwalking Pega, pega Albert Pega, pega Albert ¿Quieres que me suba el escudo Alberto? No, 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 no Nada, no guardes ahora porque se va a ir a guardar más en más ¿No vamos a ver? ¿No son gratis? Ya, pero no se como tiene cooldown Bueno Tío, no haría todo, tío Tío, me vas a ver si hay que meterla hasta ¿Quieres recoger? Espera, que son los 8 Tío, en el no me pierdo mucho, no está Yo creo que si le daba la culo matábamos, pero no le he dado Si te la de lo ganamos seguro, tío Sí, 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 no, porque yo me pierdo mucho, me gusta mucho No, 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 no me pierdo mucho Ya tienen la ventaja suficiente, ¿no? Si Creo que tiene... Tiene un M6, eh Tiene un M6 Tiene un M6 Un poco de sida esa animación, eh. Se está bajando Migue, eh. Sí, sí, pero no es tan fácil coger, eh. A por este, ah, no. Cuidado, cuidado, es que te coge. Oh, no. No, no, no. Yo te voy a llegar a ser. Madre mía. Alguien me estaba viendo el disco. Es el, el tío ese. Bueno, vale. Ese es como me llama. El asesino, eh. Nada, no te mata a mí estando ya aquí. No, me interesa, no coja nivel 6. Lo que sabes que luego no puedo usar, saco 3, solo me saca 3 de par. Qué bueno. Bua. Bua. Bueno Joder Hostia, si queda P, ¿no? El bicho este ahora Joder mía Yo me acabo lo de esto Y me hago lo de los Bars, todavía no Bueno, estoy pillando Pink Season Que además llevo dos kills Que las dos kills ha sido una La primera esta que era Ni te rayes, tío Yo prefiero parar, no sé si Espérate, Miguel Pero es que siempre que voy a support Al final acabo con un kill de kills, tío Y parece que la robe, pero no es que no la sepa Que buena, buena, muy buena, chavales Ven, ven, ven Vale, no Ah, vale Hostia, nada No te he defendido Pero de zonear es real que flip Mátalo La he fallado, que mal Joder Me voy a ir a la salver Oh, hostia No Es que había que habernos ido, yo creo No sé, yo me estoy yendo Ah, te estaba yendo No te visto, eh No te he visto, tío Pues a ver, ¿no? Se ha venido corriendo Se ha venido corriendo a la fase Y me voy a ir a la base De desnacar Es que tío, prefiero eso Prefiero las Las líneas más normales No sé nada Están atacando ellos, yo no, eh Sí, sí, ya lo sé No sé Vamos a montar un pitón Tiene cuatro personas Han estado ulti, Miguel Sí No tengo que matar No sé jugar, tío No vemos que me ha costado mucho Quité a Pagan, quité a ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pagan, sigue, sigue pegando Qué buena, tío Muy bien Hostia Nos mete ahora Buena, chavales No sé dónde está Leica a un día No sé dónde está Leica a un día Contra a Dario Qué mal Si a negra Si ves que quitas bien Y si no Me voy a quitar un guarda ¿Qué es eso, chico? ¿Qué te jodí? ¿Qué es eso, chico? Estoy bien Pagan Espérate, espérate que voy No, no, no te arregues Que voy Me voy a comer Ven, Albert, ven La he liado La he liado Culpa mía, tío Sigue, sigue, sigue Te la marcas Te la marcas, Albert Es vuestro, eh Qué buena, Albert Muy bien, tío Esquiva Ah, tío Culpa mía, culpa mía Culpa mía Me voy a soltar la cara, tío Hostia, me han hecho mucho daño, eh Pensaba bien alante Que nos dan A mí te digo Si me cogen Les hacemos un gate Sabes, yo Pero Qué mierda, tío Nada, nada Una liada mía Pensaba que ¿Quién ha matado? A ver, ¿cuánto farmeo? Farmeo llevamos Bien, ya No, no, no A ver, yo no voy mal O sea, hoy no voy a farmear Que todo el mundo Ya, que voy a llevar Ahora lo que se va a hacer 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 Puedo cubrir aquí Que voy a hacer No, espérate, espérate Migue, metela dentro de un círculo A ver, vamos Es que más No sé Alún donete Alún donete Ah, se ha escapado Que signo Viene Darius Sí, os baja Darius, eh Y aquí está Me estás contando Me estás contando, tío Cuidado que Amumu está por ahí, eh ¿Te la metes en un donete? Ahora sí No tiene flash La basta En un donete Migue, si la metes en el donete Es que está muerta, tío No puedo hacer nada No me fío una mierda Mejor hay que meterla Sí, sí, sí Estoy, estoy Estoy pagando Yo creo que lo podemos, a ver Sí, sí Cuidado, cuidado, tío Cuidado, cuidado, eh ¿Tú crees que lo puedas matar? Nada, no Yo me lo puedo comer en 10 segundos, eh Nada, tranquilo No me he quedado a nadie Bueno, vale Si vienes aquí, tío No me voy Joder, no, chico Me he quedado Tío, tengo dos Pero no he conseguido Tío, ¿sabes qué? No he conseguido ¿Sabes qué? No he conseguido ¿Qué? Estas pudrías con heridas, tío Tío Joder Te ha apagado Ah, te ha pillado Te ha pillado Salto, bro Tío, porque se me ha ido a fallar el boomerang, ¿no? Estoy yendo, eh ¿Dónde va a ir? Cuidado Uff ¿Cómo hostia? La torre Ya, aquí me quedan Ni menos Hostia, lo matamos, eh Lo matamos Oh, qué buena ¿Qué coño? Hostia, al ver ¿Qué cojones ha pasado, tío? Mira, Miguel, van a por ti, eh Para los dos No entiendo por qué coño Se ha empezado a pegar con los niños Y he hecho así No Ah, shit Shit, mamá ¿Qué cojones, tío? Era una situación súper favorable, tío Lo que digo Yo he estado aquí He ido por aquí ¿Vale? Y ha empezado a irse por abajo Oh, sigamos la última Hola, Miguel Buenísima, Miguel Buenísima, Miguel Necesito, tío, puta línea Tramón, quinta, macho ¿Qué he dicho, tío? Es que se me ha ido a las putas en este mes ¿No? No sé Es que, tío, era una situación negatoporal Si es que tengo De repente De repente No, no, no No, no, no No, no, no Me ha hecho un niño Hostia No, se llama Las putas en este mes Te ha ido a Mumu Te ha guiado a Mumu, yo creo Mierda Vení, vení Ah, no, ya, no tenía rango Uy Uy No, jodí 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 Ayuda, ayuda Oh Oh, estoy yendo Ayuda, loco Ffff, que mal Que trabajo mucho No corro tanto No, jodí Hostia, loco Macho Figa, pega, Albert, tío, les quitas Uy, si lo pillo Sí, 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 sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Buena Sigue, sigue, que yo tengo mucha vida No tiene ulti Tengo la culpa, a ver, a ver Tengo la culpa, a ver Tengo la culpa, a ver No, no, no Joder, ese tiene flash todo el rato, tío Flash todo el puto rato tiene flash, tío ¿Qué? No es mal que lo cogí otra vez Oh, qué bueno Bueno, aguantaros que estoy llegando a poco, eh Estoy bien a velocidad Hola No me voy a hacer nada, ¿verdad? No, 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 sí No, 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 no Un baité máximo, tío ¿Lo quieres tú, Miguel? Toma, toma ¿No? Matarlo, tío Matarlo es mi honor, tío Lo ha faltado con un básico, tío Si lo metes en un clip, uno a este no Ah, qué pena, tío, para ganar Buah, te has comentado Tío, saltará, eh, Midna Dios, qué genial Ay, mamá ¡Aaah! 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 ¡Que no me matáis! Tienes que grabar ella con tanta vida, te lo digo ¡Aaah! ¡Aaah! Corre, corre ¡Aaah! 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 ¡Hostia, hostia! Me, me puedo meter, eh A ver Nada, nada, una cobijita ya No te amarramos un poquito, tío Buah Hasta luego No me llamo insistente, chaval ¡Hostia, en serio?! Joder ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? De, de los, de los... De los, de los … De los dices, para, mi Dios Por favor, para Atención cuando te he soltado, es más que nooo. Bien es baré, pues si no por abajo por aquí. No tengo nada. He estado tentado de pegarle. Mierda. Venga, ven arriba por alguna vez. Espera, espera. Miguel es tuyo. Miguel, gracias por la asistencia. Vete, vete Albert, vete. Vuestra torreta ha sido destruida. ¿Cómo hace el teleporto? Me teleporto. Bien, bien, bien pegado, bien pegado. Bien, bien, bien. Dale, dale cañita, pagan, dale cañita. Que buena. Oh my god. Se ha incluido. Que bien, que bien. Pero vamos a jugar ahí también. A ver, a ver, a ver, a ver. Fíjame. Lo habéis clamado, eh. Lo habéis hecho perfecto, tío. Bueno, he muerto. No, pero todas las habilidades, tío. No. Uff. Espérate que tengo ulti en esto, tío. La cámara te sigue, eh. Ahora tengo presión, tío. Sabes que tengo 4000 de vida, ¿no? Vale. Cuidado, Albert, eh. Que te mete un bombi y te mata. Mira quién lo va a matar. Yo no lo voy a pegar, creo. Así te lo he gastado, Albert. Bueno. Eh, mira, mira. Uff. Aj. Crying. Baby Crying. Uff. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Claro, tío. Píjate del defensario, tío. Ahora me lo pillo. Hostia, ya ves. Me lo voy a pillar, Albert. Póximo que me pidan. Es que no tenemos daño para matar a ese pan Voy a romear un poco, Albert, ¿crees? Me hago el reggae y vamos para el pan Por un par, ¿vale? Vale, ya voy A ver si me defendéis este ping, ¿vale? Dejad que se piense que es importante Voy cargando mi ulti, vale ¡Eh! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están aquí! Estamos yendo a la botlane ¡Estamos yendo! ¡Estamos yendo! ¿Pero cómo pude ser...? ¡Qué mala parte de aquí! ¡Madre mía! ¡Me han atacado a todos y me han quitado solo la mitad de la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya mira lo que tengo aquí! ¡Sí! ¡Y se recupera entera! ¡Ah! ¡Buah! Tengo que pirata a pirata pings Pero no Vamos a ser un poco gris Uuuu Uh que me da, casi que me ha andado JURAR MES JURAR MES JURAR MES JURAR MES Cuidado que si el real tendra ulti en nada Uuuu Cartagas esta a punto bonito Bien JURAR MES En serio JURAR MES JURAR MES Cuidado Cuidado que va de ARIZ JURAR MES JURAR MES JURAR MES JURAR MES Buen escape, buen escape joder que cabrón ahí va vale, vale, cubremos, cubremos que a ti en Dayus si te coge esta decidete si, pero para otro modo en el camino si para al mar estoy yendo, estoy yendo, lo matamos eh, lo matamos el real está viniendo aquí aquí y el Dayus también está los veis? si, si el Dayus está ahí para adelante no se puede me ha cogido, me ha cogido me ha cogido ponen un pinca no, 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 huís, huís, huís huís, huís, huís no, no huimos, vamos con los cojones por ti ya no vamos ya no vamos van a ir todos todos a una de las dos como funter yo sigo puseando aquí no estoy en mal sitio avisadme si hay alguno que se va, yo sigo aquí puseando yo no lo he visto 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 cuantos hay, cuatro, no? no se si están todos tan teo con la P, no? en realidad que vas muy bien si vienen eh, eh, eh salúdenme ooooh que te paso real? cuenta si va el tío perfecto que te paso? te pillo un poco grande, verdad? ah, bien debería haberlo dejado, perdón tío llevo, llevo 7 kills y el albert uno además al principio de la partida lo ha dicho llevo en un post-upor, me suelto a las kills si, pero a ver la mitad de las que he hecho albert no ha hecho de hecho hay una que albert ni se va ni si si no? si, yo prefiero yo prefiero no, si albert no me dice nada pero tío yo prefiero paramear para una vez que juego support tío y mira yo prefiero paramear yo prefiero paramear poner, poner, poner poner wards por ahí en medio para que pueda hacer teleport ya está bien esas cosas épicas, fantásticas es que estoy tonto ni culpa, lo siento, mira la he calentado no, no, yo es que me he quedado ahí no, no, yo es que me he quedado ahí ehhh no sé si lo he hecho mal y ya está tampoco vamos aquí a no, el que se fustiga albert albert yo creo que tiene un latido en su casa albert yo creo que tiene un latido en su casa lo he farmeado un minion síndrome de recles en recles hace eso en recles era el o sea, llega al minuto 30 0 kills, 0 asistencias pero 430 ojalá el me fuera recles, ya te lo digo no, 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 no jajajajajaja están todos en esta jugula eh sigue paga, sigue sigue yo no necesito el tarifuario aquí puede que muera eh esta me, esta me va a muerir mmm... yo creo que no te mata La tenéis que poner wards porque estoy gastando yo todos mis wards y me estoy quitando mi voy a apuntar eh azul ahí eh ese azul lio ahí tres años tío y se va a ganar a mí o... oh maría dios que mal voy no ha sido un farme no defenderme no se como puede sobrevivir hay que ir dos hay que ir dos eh ah no me entiendes va bien mira al ver fuck no cuidado que real está vivo eh para los que tenéis poca vida aquí bien pero el farme a te bot hostia barea el chaseo máximo yo creo barea que se puede tankar no 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 pero con esta no tienes que hacerte más resistente mágica antes no hostia que asco da el barea tio jajaja jajaja uuuhh baria estoy yendo corre jajaja 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 Pírate la máscara bisal Me utiliza el real medio ¿La máscara bisal qué hace? A ver Es como un antiguo centro bisal Pero te da resistencia mágica Y quita la mágica Vale, me voy a comprar eso Ya me he hecho el este, Alberto El incensario La mierda de esa coño Sí, podemos Miguel se lo marca, yo lo veo ¿A por Lux? ¿A por Lux? A por... A por Fecal Está ahí Estoy yendo, eh Lo matamos Estamos aquí chaseando todos Como un del horror, eh ¿Para qué flash ya? Mira, eso es una estupidez Mire, mire Está bien, mire, mire Cuidado, eh Que muere, ¿no? Muéralo, ya está Joder, tío Llevo dos putas muertes Echarle un esto al dragón, ¿no? O vamos al Nashor El Nashor pude rentar, eh Más de lo que pasa Es que el Nashor no es bueno Ya lo he visto No, eso es Vamos a hacer Nashor Hay igual de alma aquí Sacarlo, sacarlo Sacarlo, sacarlo Sacarlo, sacarlo Loco, tope, tope Me llevo Yo defiendo Yo defiendo Yo defiendo que no hago daño al Nashor Os lo hacéis sin mí, yo creo Sí Ah, va, ya va, ya va para allá Ya va para allá A ver, a ver, yo no quiero No, no, aquí está Uff, no tiene ulti la Arix Si no la matabas No tiene ulti Y la podéis asesinar O O el alito del support de saco No, 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 aquí está Barea, vamos top Vamos medio, vamos Bueno, yo iría medio Es que tengo ni miedo a la abierta Nosotros medio, Barea y yo pusamos aquí Ya, pero para que tienes tempo Que somos tanques y Mira, el teleport de eso lo has hecho muy mal Sí, lo has hecho mal No, no es Te vas alante Si la falla No se nos enviene O sea, se va a matar Pues no se os called it Has traído 5老船 Vamos Vamos, los barriades para matar al Papa Sí Bueno, el teleport ¡Ah! Cuidado mire, cuidado ¡Oh! Lo he pillado, eh Hagan Wetaplay, tío, que hemos hecho ahí Quería tos, ¿no? No, no está hecho ya La real se ha quedado, ¿no? Lo pillo Tanqueo, no puedo tanquear más ¡Gigi! ¡Uh! Lo he sacado, tío Pero me apentaba, ¿no? Buena 3 a 3, eh Vale Tío, yo las doblas, man Si empiezo, si no empiezo bien, tío Sufro mucho, tío ¿No me han puesto una S, en serio? ¿En serio me lo están diciendo? Escuchame He sido el que más Mirad el daño, por favor Este día va a quedar grabado para historia El día que Tartora fue su por Y Pagan quedó primero en daño Ojo, eh Sobre todo lo de Pagan en daño No, no, pero tío, que saca un AC Un AC más de mierda Yo tengo ¿Por qué? ¿NAC más? Yo he sacado a más, tío, que aún Ya acabo de su No entiendo Hostia Tío, 10, 1, 18 Tío, 10, 1, 18 Y más